Música Para alabar y mandar tu besito con el Dios del cielo Música Y desde la mañana brilla el sol Despierto de alabanza que se llenó Como fría de corazón Y desde la mañana brilla el sol En tus manos en las que se llenó Música Y desde la mañana brilla el sol En tus manos en las que se llenó Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¿Está bien, hermano?